Señoras y señores, con ustedes el mayor espectáculo del mundo Venido directamente desde las palmas Los mundialmente famosos del Magic ¡Que comienza el sol! No me mire, esto no para Da la forma falta de empresas Que nadie encara, porque dan la espalda Negocios vendas, que mata el sentimiento cuando dan bien a cámara Vivencia a las que tengan, reúne esfuerzos Con un buen estudio, el movimiento que no sabe ya de esto Lamento, no tengo, no poseo Salí del enroque por puro aburrimiento Conciertos, tocar sala Distribución, el mano a mano y el mejor invento, internauta La grabación ya no es un handicap No te mereces si tienes oído y las cosas claras Letras, comparaciones odiosas Quitar, deje que conozca y una simple basa sola No queda otra, la historia es vuestra No seré yo al que venzan en esta defensa Vencimiento no he tenido nunca Tu pa' mi lucha, aunque he pasado penuria Que soplo buscando estar bien con este cuerpo Mantenerme contento, no solo es eso Saber de quien, depende lo que hago Buscar la relación con ese tipo humano Y dejarlo claro, que no busco la fama A estas alturas yo ya he ganado el 1-2 Los que se jodan los caciques Me da que no, van a ver un duro de este pibe Comenzó, la etapa que predije En la que yo, soy el dueño de mis especímenes Y no será televisada la llamada de las palmas Al se huir de aquí hasta la invasión de casas Y me lo dijo Icepeed, esta vez no pasa Que te incendie todos los compactics De repelente de ese tal Miguel Amarillismo que no deja ver Lo profundo de este abismo Que se follen a las guys y su cinismo Canon, a mi no, coge otro de primo Es la vuelta a coger otro camino De vender maquetas, descargas como un auténtico Todo mi respeto a los templos de tecno La realidad está en las raves Creo en lo tóxico Puro con, como los viejunos del rock Me quedo con mis cintas, yo paso de tu blog Capesta modernito, disfrazado de litón Todo lo que monta es un puto show ¿Quién quiere más? ¿Quién puede derramar más? ¿Quién puede más? ¿Quién quiere derramar más mierda? Part in the days, tócalástelo tú mismo Autogestión ya no es espejismo Al contrario, luego de hacerlo Tiene otro currazo por la web Enlace pa' descargarlo La metamorfosis que hoy acontece Era algo impensable ayer Imprevisible como pelis de David Cronenberg La industria ahora es serpiente Esquiva y cobarde De mí no, no van a haber ni un duro Yo pago mis discos y los muevo a mi antojo Sudo la camiseta en directo Y luego, ¿qué te hace? Tengo copias en mi macuto Yo quiero sonar en cualquier café Tería, bareto e hilo de un hotel Tenéis mi aprobación y no tenéis por qué Pagar un impuesto, asunto de qué Pa' emporio el mío ¿Qué está por hacer? Material no me falta y menos cálite Lo que ocurre es que no soy vendible No tengo gancho, dice mi asesor de imagen ¿Qué se le va a hacer si no paso por el aro? Me siento cómodo lanzando dardos Envenenados de entusiasmo Haciendo lo contrario a lo supuesto Por eso asumo mi puesto ¿Quién más se quiere estampar? ¿Quién más se piensa aguantar? ¿Quién más tiene que tragar? Este es el show que toca jugar ¿Quién más se quiere estampar? ¿Quién más no pide naia? ¿Quién más tiene que aguantar? Este es el show, nos toca jugar ¿Quién más quiere derramar? ¿Quién puede derramar? Y estamos en el punto de ira Atemporal Y el Matik está Que comience el show Y el Magic entra con todo su flow Y el Magic entra con todo su flow